ahora vamos a ver banana o plátano igual en un bote de 10 mil litros a un 3% de aroma una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante esto es el sabor a plátano delicioso y nos recomienda entre un 2 y un 3% de aroma lo tengo aquí vamos a vapearlo es un sabor a plátano para mí o banana bastante artificiales tipo sabor a plátano chuche pero sin sin el azuquilla de ese sin sin el azúcar que ya sabes lo que es tú coges la chuche de plátano le quitas el azúcar y lo que es lo que es en sí lo que es la goma sola la gomita eso es lo que sabe es un plátano pues estilo a plátano que no está hecho no 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 tiene un sabor dulzón dulzón es un plátano que tira más a un bastante seco y es lo que os digo que es un plátano que es bastante artificial malo no está el aroma no es de los mejores sabores a plátano a banana que probado en conjunción con otros aromas pues puede al juego puede al juego con otro aroma frutal con otro aroma de pastelería si quieres hacer un cóctel por ejemplo da juego solo 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 en no es no es para estar lo vapeando solo creo que solo no ahora vamos a ver si digo igual en un bote de 10 mil litros 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que es un higo jugoso y dulce y nos recomienda entre un 2% y un 3% de aroma lo tengo aquí vamos a vapearle la verdad que el contraste entre el dulzor y el ácido de este aroma está súper logrado es el higo este que es de color morado que cuando lo abres tiene por dentro de la carne es como rojiza y tiene un no no tiene tanto dulzor como un higo verde o amarillo que estamos acostumbrados a ver y ese punto de acidez es alucinante alucinante o sea el contraste entre la acidez que da el sabor en sí del higo y el dulzor es muy 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 recomendado este este aroma para que lo tengáis en vuestra cargita de alquimia y en cuanto a vapearlo solo o acompañado de otro aroma solo solo puede empalado un poquillo todo el día si estáis con el todo el día puede empalar un poco pero lo puede vapear perfectamente y acompañada de un de otro aroma ya sea frutal para un cóctel para un pastelería la conjunción es buenísima buenísima también a ver dependiendo de que el líquido queréis crear sabes no vamos a hacer una tarta de manzana y le metemos no 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 le vamos a meter higo a la tarta de manzana de de nuevo o si quien sabe oye a lo mejor queda bien pues nada este recomendado pues está buenísimo buenísimo